En el año 1865, Mary Elizabeth Chanky Surat es declarada por traición, conspiración y asesinato planeado, culpable por la muerte del entonces presidente Abraham Lincoln, convirtiéndose así en la primera mujer condenada a muerte en Estados Unidos. En el año 1924, en Estados Unidos, nace la famosa empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer de la fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures y la Louis B. Mayer Company, caracterizada por el clásico logo del León, el cual al comienzo no tenía sonido sino hasta agosto de 1928. En el año 1941, el reino de Yugoslavia se rendía ante la Alemania nazi en tan solo 11 días, de la cual nacían 6 estados, Croacia, Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia. En el año 1964, Jerry Mock se convierte en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por el aire. En la secundaria encontró su pasión matriculándose en un curso de Ingeniería Aeronáutica, siendo la única mujer y además teniendo las notas más altas. Tras gradarse, ingresa a la Universidad Estatal de Ohio, en la especialidad de Ingeniería Aeronáutica. Sin embargo, se casa dejando así su suelo. Tras 19 años de madre, en sus tiempos libres, obtiene su licencia de piloto, embarcándose en una aventura en un monomotor Cessna 180, apodado Dispirement of Columbus. En el año 1986, la guerra de los 335 años entre Países Bajos, Islas, Islas Sorlingas, llega a su fin sin ningún disparo y considerada una de las más largas de la historia. En el año 2019, a las 6 de la mañana, el fiscal Henry Menábar, junto a la Policía Nacional del Perú, interviene en la casa del expresidente del Perú, Alan García, el cual avisa que llamaría a su abogado, encerrándose en su cuarto y escuchándose un disparo. La Policía Nacional del Perú, ingresa y lo encuentra sentado, con un disparo en la cabeza. Muere a las 15 de la mañana. Según los expertos, es el resultado de una persona narcista y egocéntrica, que se vio en problemas, ante la negación del asilo político, y viendo así su próximo futuro, precario y fatal. Sucedió, un día como hoy, 17 de abril. ¡Gracias!